Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano donde te traemos las mejores informaciones deportivas de fútbol de centroamérica El día de hoy amigos les voy a presentar lo que es el 11 ideal de las semifinales de la copa centroamericana ya que hay varios prospectos que se quedaron con un puesto en este 11 pues ideal de la copa centroamericana y más que todo de las semifinales Vamos a empezar amigos rápidamente y es que comenzando con el portero con Forbis de Real Esteli, la verdad que creo que aquí no hay ningún tipo de duda creo que Forbis fue muy interesante para que el Real Esteli se llevara la victoria o al menos la clasificación a la gran final de la copa centroamericana entonces para mí no hay discusión alguna entre Forbis el portero titular de lo que es el Real Esteli importante también en todas las fases de lo que es de esta copa centroamericana y para mí es un portero interesante, un portero que debe de seguir pues cedo titular para el Real Esteli y que en estos momentos pues se queda con un puesto en el 11 ideal luego vamos con la línea de 3, los 3 defensas que estamos hablando de Davis del CAI estamos hablando de Fletes de Real Esteli y Basulto del Herediano la verdad que pues aquí creo que 3 defensas interesantes, defensas que anduvieron bastante finos y aprovechando pues que no fallaron mucho estos 3 defensas luego nos vamos a lo que son los 4 mediocampistas comenzando con Cerso Borges Cerso Borges que le conocemos por su trayectoria con Costa Rica una trayectoria bastante interesante y que viene demostrando mucha capacidad hace bastante tiempo así que Cerso Borges la verdad que pues un puesto muy interesante porque a pesar de su edad, a pesar de su trayectoria sigue demostrando su calidad y su fútbol dentro del campo de juego ahora nos vamos a la banda izquierda Joel Campbell Joel Campbell pues llegó a la Liga Deportiva Lajuelense a esto a destacar, a demostrar su capacidad a aportar al equipo, a ser uno de los mejores de Costa Rica y bueno Joel Campbell pues fue bastante importante para que la Liga Deportiva Lajuelense estuviera hoy en día pues en la gran final luego en la banda derecha la banda derecha será por Rafael Águila el número 10 del CAI futbolista muy interesante futbolista que maneja muy bien el balón que tiene buen pase que sabe, tiene una visión de juego bastante interesante y que creo que es pues muy subestimado el fútbol de lo que es de Rafael Águila que para mí es uno de los mejores del CAI para mí es el 10 el que maneja los tiempos, el que maneja el balón el que sabe cuándo mandar un pase infiltrado, cuándo no es un futbolista bastante completo lo que es Rafael Águila luego nos vamos con Hernández de Real Estelí como medio ofensivo yo creo que este futbolista Hernández también fue muy interesante para Real Estelí que le da mucho, mucho ataque a lo que es Real Estelí para mí Hernández, muy buen puesto ganado luego nos vamos al lado izquierdo de los tres delanteros que tiene este once titular y comenzando con Méndez de Real Estelí luego Bonilla de Real Estelí como 9 y Vanegas por el lado derecho de la Liga Deportiva a la Julencia así que amigos este es el equipo titular el once ideal que saca la CONCACAF no sé ustedes a quiénes pondrían a quiénes quitarían de este once titular que saca la CONCACAF ya que pues cada quien tiene el derecho de opinar quién y quién no debería estar en este once ideal de la Copa Centroamericana de las semifinales mejor dicho así que bueno para mí está totalmente bien creo que son los futbolistas que más destacaron pues en los partidos y la verdad pues yo lo veo bastante bien lo que es el once ideal así que espero tus comentarios aquí dejando tus respectivas opiniones ya sabes yo soy Giovanni Llanes y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!